Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar de un elemento que aparece en algunos procesos inflacionarios y que está presente en el proceso inflacionario venezolano. Vamos a hablar hoy de la inercia inflacionaria. ¿Qué es lo que produce la inercia inflacionaria? Y en Venezuela, ¿qué es lo que está produciendo la inercia inflacionaria? Vamos a ver rápidamente lo que se escucha para entrar en materia. Es lo que me dio el primer portal. Ahí lo tenemos. Este es el portal El Financiero. ¿Cómo explicar la inercia inflacionaria? Fíjense, la inercia inflacionaria no se explica por los elementos clásicos de la inflación, como elementos de la liquidez monetaria o elementos de tipo fiscal también. La inercia inflacionaria se explica por expectativas. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inflación no tiene vida propia. Eso no es algo que nace así como las plantas y sube sola. Eso lo sube alguien. Y evidentemente, ¿quiénes son los que suben los precios? Los que tienen en sus manos el poder de ofertar bienes y servicios. Por las razones que sea, ellos son los que suben los precios. Entonces, fíjense, cuando ellos tienen determinadas expectativas, y esto se da en procesos inflacionarios que tienen cierta durabilidad en el tiempo y cierta magnitud, bueno, para cubrirse, ya sea para la reposición de inventario o por otras causas, el oferente de bienes y servicios trata, y oigan bien esto, trata de adivinar cuál va a ser la inflación en el futuro y coloca en el presente un incremento del precio de sus bienes o servicios para, de alguna manera, cubrirse un eventual incremento de la inflación en el futuro. Eso en términos generales podemos entender que viene siendo la inercia inflacionaria. Veamos el siguiente portal. Ahí lo tenemos. Este portal de La Nación, del periódico La Nación, dice lo siguiente. ¿Qué es la inercia inflacionaria y por qué los economistas sostienen que complica la baja de la inflación en Argentina? Fíjense que en Argentina, Argentina es un caso muy interesante de analizar, ¿no? De hecho hay más información de la inflación en Argentina que la inflación en Venezuela y sus causas son muy similares. En Argentina hay una manipulación del tipo de cambio como la hay en Venezuela. Aquí como el dólar paralelo a través de la página de Dólar Today por mucho tiempo estuvo, y todavía pues ya hay, lo que pasa es que hay otras páginas, estuvo manipulando el tipo de cambio y eso influye incuestionablemente y en un porcentaje altísimo la variación de los precios en el mercado interno. En Argentina pasa lo mismo. Hay un fulano de Dólar Blue que también publica ese dólar blue, que es un dólar paralelo. Y fíjense lo siguiente. Bueno, ese dólar blue incuestionablemente, al igual que el dólar today en su momento aquí y estas páginas Monitor que en la actualidad publican, afecta el tipo de cambio, afecta la percepción de las personas de lo que es en realidad el tipo de cambio y como consecuencia de ello también se ve afectado en una economía importadora, se ven afectados los precios en el mercado nacional. Eso pasa en Argentina. ¿Qué hizo Macri cuando llegó al poder? Bueno, eliminó el control de cambio, de manera que dejó libre el tipo de cambio. Creían que así iba a desaparecer el dólar blue y no iba a seguir afectando porque el dólar blue era un dólar paralelo porque había un control de cambio. Pues como ocurrió aquí, cuando existía el control de cambio, se generó un dólar paralelo. Bueno, pero ese dólar blue no desapareció, así como no desapareció aquí, una vez eliminado el control de cambio, esas páginas que publican los precios ficticios del dólar. Bueno, en Argentina, ¿qué hicieron del Banco Central? Todas las medidas neoclásicas para frenar la inflación. ¿Cuáles son las medidas neoclásicas? Reducir el gasto público, reducir al máximo la emisión monetaria, en fin. Todas las medidas neoclásicas. Y eso no detuvo la inflación argentina, como ha ocurrido aquí también. Eso no detiene la inflación argentina. De manera que ahí podemos ver que ese elemento de inercia inflacionaria que se da en Argentina, que también se está dando en Venezuela, definitivamente hay que atacarlo y hay que buscar las formas de hacerlo. ¿Existen formas de hacerlo? Por supuesto que existen. Y vamos a tratar de plantear algunas. Veamos el siguiente portal. Esta es una de las causas, esta en particular es una de las causas de las inercias inflacionarias, las expectativas adaptativas. ¿En qué consiste las expectativas adaptativas? Vamos a verlo con un ejemplo práctico aquí en Venezuela. Ustedes han oído hablar de la reposición de inventario, el comerciante. Y eso se da fundamentalmente en el tipo de inflación que tenemos nosotros. Tenemos un tipo de inflación de costos y no de demanda. Claro, esa inflación de costos ¿qué significa? Que el comerciante, cuando va a reponer inventario a las cosas que él está expendiendo, que vende, ya sea materia prima, ya sea lo que sea, cada vez le vienen más caras. Por supuesto, eso afecta los costos en su labor comercial y él incrementa esos costos al precio porque finalmente expende. Pero fíjense lo que pasa. Si, por ejemplo, yo compro algo que cuesta, yo soy comerciante y compro algo para vender que cuesta 100 bolívares, le pongo mi ganancia, 30 bolívares, serán 130 bolívares, pero cuando voy a reponer inventario resulta que el que me lo va a vender me dice, bueno, son 140 bolívares, ahora eso que costaba 100. Yo tendría que poner de mi bolsillo 10 bolívares más para poder volver a comprar lo mismo. O sea, yo estoy perdiendo. La ganancia mía que era que esperaba que estuviera en el marco del 30% de esos 30 bolívares, ya tengo que incorporarla para reponer inventario. Ajá. Esas expectativas de atractiva, ¿cómo funciona? Bueno, el comerciante dice, no, y si la inflación ha venido cabalgando aproximadamente en un 30%, ¿ok? El mes pasado fue el 30%. Bueno, yo lo voy a incorporar, yo calculo, y eso ha sido un acto de adivinación, yo calculo que puede ser un 30% para el mes siguiente. Entonces le coloco un 30% más al precio. Fíjense, su margen de ganancia era de 30%, ¿no? Bueno, él le coloca un 30% más. Para cubrirse, una vez que pase el mes y le toque reponer, él puede haber tenido la suerte de que calculó bien, y puede reponer sin ningún problema el inventario, y mantiene el margen de ganancia real de esos 30% inicial. Pero también pudo haber sido por defecto. Es decir, no subió la inflación en esa proporción. Eso es lo que le genera él, es una ganancia extra, pues. O sea, se incrementa su margen de ganancia. Así que ese margen de ganancia de hasta el 30% termina siendo mentira. Pero ese acto de adivinación del comerciante y del productor impulsa la inflación, como pueden ver, pues. Él supone que va a subir más la inflación en un tanto por ciento, él se lo pone de una vez en el presente. Y eso genera una inercia. ¿Cómo combatir eso? Bueno, nosotros hemos planteado el tema de la indexación. Si se indexase, por ejemplo, fíjense, nosotros hemos planteado el tema de la indexación de toda la economía, lo que incluye los salarios, por supuesto. Pero si se indexara la cuenta corriente de ese comerciante, él deposita la plata que le llega en bolívares, la mete en su cuenta corriente, y esa se va a indexar con la inflación sola. Cuando él le toque reponer, ya va a tener la cantidad de bolívares suficientes para reponer inventarios y necesidades que él tenga que estar adivinando cuánto pudiera ser la inflación en el momento que a él le toque reponer. Ese le quita a él ese elemento psicológico que es, oye, ¿qué voy a hacer ante una subida importante de la inflación? Y eso se le elimina a él, ¿ok? De manera que ya ese comerciante dejaría de especular. Y ahí no habría ningún problema. O sea, ya eso no se convertiría, ya esa expectativa no se convertiría en una inercia inflacionaria, que normalmente está por encima de lo que normalmente, y valga lo que pueda sonar repetitivo, aumenta la inflación. Vamos a ver rápidamente un micro tema preparado para ustedes y regresamos para su informe, para su análisis. Como es sabido, Venezuela vive un ciclo hiperinflacionario inédito para nuestra sociedad. Llevamos ya ocho meses en hiperinflación, donde ya el umbral de la tasa mensual supera el 100% y se encuentra cerca del 150% por mes. Por semana tenemos una inflación cercana al 25% en promedio. Con un avance tan agresivo de los precios, es importante para las personas, las empresas y los emprendedores, tomar decisiones rápidas de qué hacer en un contexto tan difícil como este. Lo primero es entender que estamos en hiperinflación, que hay que ser heterodoxo, que hay que cambiar procedimientos, especialmente en áreas claves de las empresas. Facturación, ventas, cobranzas y gestión de precios. Son cuatro elementos fundamentales que hay que tener presente en un ciclo hiperinflacionario y que no se pueden dejar de lado. Lo segundo es tener muchísimo cuidado con los costos de reposición. Una empresa puede quebrar o puede fracasar en enfrentar un ciclo hiperinflacionario si no tiene la facilidad para manejar la estructura de reposición de lo que vende. En el caso que sea un servicio, es muy importante tener claro los costos asociados a este para irlos ajustando. Tercero, la cobertura. En hiperinflación hay que cubrirse en moneda dura, en divisas, bien sea dólares, euros o en cualquier cosa que signifique un ajuste de precio a futuro. Y para eso es muy importante las compras anticipadas. También sirve la inversión en bolsa de valores en Venezuela, que está rindiendo muchísimo más que la hiperinflación. El otro tema es el manejo del talento humano, la gente. No puedes pretender que tu negocio funcione bien si la gente está cobrando mal o no le ajustas al ritmo del tema de inflación. Entonces es muy importante también acelerar los pagos, la frecuencia de los pagos a tu personal. Son consejos cortos, sencillos, pero es muy importante entender que las hiperinflaciones no son eternas, que terminan y solo serán exitosos los que puedan de alguna manera enfrentarla. Soy Azdrúbal Oliveros para Hispano Post. Ok, fíjense. Este es un economista venezolano, Azdrúbal Oliveros, de derecha. En embargo, él forma parte de un grupo de economistas que tienen, digamos, una consultora y que, de verdad, en muchos casos, yo pienso que son bastante serios en sus análisis, a pesar de que tengamos visiones distintas. Él plantea allí dos cosas que desde nuestra perspectiva hay que resaltar. La primera, en cuanto a los costos de reposición, que evidentemente tienen que tener mucho cuidado allí los comerciantes y productores, de modo que eso, como el ejemplo que yo le di anteriormente, pudiera conducir incluso a la quiebra de las empresas si no toman en cuenta eso. Pero dice algo aún más importante, y es lo necesario de que tomen en cuenta el ingreso de sus trabajadores. Fíjense, desde la perspectiva de la derecha, tomen en cuenta el ingreso de los trabajadores. Esto es fundamental, porque lo dice él allí en ese micro. Él dice, si quieren que trabajen bien, pues tienen que ganar bien. Y es así. Un economista de derecha reconoce la importancia del ser humano en el proceso productivo. Que, como hemos dicho nosotros aquí, en muchas ocasiones, eso no se trata de que es primero el huevo y la gallina, ¿no? Que se produce primero o se protege al trabajador y se protege el salario del trabajador. No, es proteger primero el salario del trabajador. Fíjense lo siguiente. Con esto de las expectativas adaptativas, que ya lo dije anteriormente, que genera o impulsa la inflación, ¿qué ocurre cuando, en el ejemplo que también les dije anteriormente, se indexan las cuentas, las cuentas que utilizan los comerciantes? Bueno, ellos ya no tendrían que colocar el precio de futuro, ¿ok? O la expectativa que tienen de inflación de futuro en el presente, ¿no? Si van a vender algo en 130 bolívares, ya no le van a colocar los 30 que ellos suponen que pudiera aumentar la inflación. Al mes siguiente, ya no lo colocan de una vez, porque ya no tiene necesidad de eso. Eso va a correr, aún con lo que suba, en la proporción que suba la inflación, va a tener un incremento en su cuenta de bolívares suficientes para, en el momento de reponer, poder reponer. Eso, al eliminar esa, fíjense que allí, en el presente, ya frenamos, de alguna manera, esa inflación, ¿no? Ese impulso de la inflación. Y si la inflación es menor a lo que él pensaba, pues no vamos a tener que pagar más de lo que deberíamos pagar por efecto de esas expectativas. Hay otra forma de impulso, de inercia inflacionaria, que la asocian a los procesos de indesacción de las economías. ¿Ok? Es una de las críticas que han hecho a la propuesta que nosotros tenemos sobre la indesacción de la economía. Y es la siguiente, el de sector privado que le toque indexar salarios, por ejemplo, el empresario, el patrono del sector privado que le toque indexar salarios, bueno, ¿qué va a hacer él? Le coloca, le traslada esa indesacción que tiene que hacerla a los trabajadores, se la traslada al producto que vende, pues, ya sea servicio o ya sea un bien. Perfecto. Aún cuando la propuesta nuestra no toca al sector privado, eso también es importante que lo tengan en cuenta, la propuesta de indexación que estamos haciendo, compañero Bosa, Paco Alina, mi persona, Arles Gómez, no toca al sector privado. Estamos hablando solo del sector público y los pensionados, ¿no? Pero supongamos que tocase al sector privado y tuviese el sector privado que indexar el salario de sus trabajadores. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿cuánto representa el trabajador en la estructura de costo general de cualquier empresa? Si la empresa es grande, son empresas tecnificadas, incluso le recomiendan que el trabajador no supera el 10% de la estructura general de costo. Es decir, que si la inflación fuese de un 100% y él tuviera que indexar el salario del trabajador, estamos hablando del sector privado, en un 100%, tuviera que subirle el salario a un 100%, el incremento de la estructura de costo sería del 10%, es decir, el incremento al precio de los bienes y servicios que él expende sería del 10%. De manera que, aun así, en ese supuesto, que diga nuestra propuesta, pero que no tiene que ver con nuestra propuesta, porque nuestra propuesta tiene que ver solo con el sector público y pensionado, aun en el supuesto que tuviese el sector privado que indexar salario, tampoco el impulso inflacionario sería muy alto, sería relativamente bajo, porque iría a la par de la inflación. Cuando ya la inflación estuvo un 50%, un 30%, eso no llega al 100% mensual, o bueno, rara vez en Venezuela no ha llegado hasta donde tenemos registro. De modo que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, para efectos de lo que hemos venido hablando. Piénse lo siguiente, estamos hablando del, y si se han dado cuenta hasta ahora, el tema de la inercia inflacionaria tiene mucho que ver con elementos psicológicos. ¿Y cómo, de alguna manera, calmamos el elemento psicológico? En el caso de las expectativas adaptativas, que son las que se dan en Venezuela, calmarlo, ya lo acabamos de decir, lo reitero en este momento, calmar esa expectativa del empresario productor o del comerciante, pasa porque él tenga la certeza de que lo que él está percibiendo por la venta de sus productos, y lo coloca en el banco, ese dinero que coloca en el banco, que es una herramienta económica del dinero, vamos a insistir en esto, ese dinero que coloca en el banco va a crecer en la medida que crezca la inflación. De manera que él no se va a preocupar por el tema de la reposición de inventario, porque él ya sabe que cuando le toque reponer inventario, si la inflación se elevó en un 50%, su dinero puede haberse elevado en la misma proporción y él puede volver a reponer su inventario. Fíjense, estas son las medidas de indesacción, son medidas extraordinarias, son medidas extraordinarias y medidas que conducen a, y por extraordinarias son temporales pues, pero estabilizan la economía, eso es importantísimo, estabilizan el sistema económico, esto es un sistema, y cuando hay una inflación, la inflación lo que hace es desincronizar el sistema y esto lo sincroniza. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.